¡Hola! Bienvenidos otra vez más a este canal y hoy tengo dos cosas que deciros. Una, hoy me quitaré las extensiones por fin. Llevo semanas queriendo quitármelas y por fin hoy me las voy a poder quitar porque estaba ayudando a una amiga en un corto y había empezado con las extensiones y no podía salir de una escena a otra de repente con el pelo corto y otra vez con el pelo largo, así que bueno, parece ser que por fin no necesitan más mi ayuda así que cuando acabe el vídeo me quitaré las extensiones. Me prepararé la comida para comer y me quitaré las extensiones. ¡Bien! Y así que en el siguiente vídeo me veréis con un pelo corto otra vez. Y la segunda noticia es que estoy mirando y seguramente si me aceptan y si todo va bien, mire este año, que entra ahora en septiembre, el primer cuatrimestre estudiar a Corea. Lo que pasa es que las páginas coreanas de las universidades habían tres. Pues como que no te da mucha información. De hecho, bueno, en una tuvimos que enviar, porque voy a ir con una amiga seguramente. Un email para que nos mandasen las asignaturas, porque no estaban, porque las tienes que mirar tú. Y parece ser que en Don Cook, que es una de ellas, pues solamente tienen cuatro asignaturas y necesito cinco, creo. Así que descartada. Esa es la que venía, además, la que mejor situada está, porque está bastante bien comunicado y todo. Pero, en fin, las otras dos opciones eran Myonji y esta que nunca me acuerdo, Sejong, creo. No sé si se la he pronunciado bien, porque no tengo ni idea de cómo se pronuncia. Y bueno, no sé, es que Myonji es el que hicieron un programa en verano de que podías ir, te pagaban todo y era muy guay. Típico de que vas a Corea en verano con la universidad y tal. Y hacéis actividades y esas cosas. Que yo no pude ir porque no tenía el first. Pero ahora que lo tengo, me lo saqué en septiembre, pues ahora sí puedo hacerte este tipo de cosas. Y la verdad es que prometía mucho, pero es que me parece que está como muy alejado de todo. Así que he estado mirando de Sejong, o como se pronuncie, y es que la página tampoco te enseña mucho. O sea, está como mejor comunicado, pero... no sé. Igual me da miedo que envíe la solicitud y no tengan asignaturas suficientes, como en el caso de Don Cook. Así que no sé a quién enviar. En fin. Y bueno, seguramente luego ahora miraré más cosas de los costes de transporte, la vida allí y esas cosas, para decidirme un poco sobre qué universidad, a qué universidad solicitar y tal. El ranking y esas movidas que tienes que poner y tal. Qué complejos esto irse fuera a estudiar. En fin. Y bueno, ya os iré informando sobre esto, si me llega el dinero para poder irme, si me llega la media o lo que sea, si me aceptan, si no aceptan, si yo qué sé, pasa algo o lo que sea, ya lo iré comentando por aquí. Así que bueno, ¡hasta la semana que viene!